Alaba lo que está vivo, aleluya, gracias Jesús Permite que el Espíritu Santo te llene, te ministre en esta hora, aleluya Como un viento recioso en pentecostés Como un viento recioso en pentecostés Así está el Espíritu Santo soplando otra vez Así está el Espíritu Santo soplando otra vez Sopla, Espíritu Santo sopla, Espíritu Santo sopla Espíritu Santo y lléname de fuego Sopla, Espíritu Santo sopla, Espíritu Santo sopla Espíritu Santo y lléname de fuego Como un viento recioso en pentecostés Como un viento recioso en pentecostés Así está el Espíritu Santo soplando otra vez Así está el Espíritu Santo Sopla, Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo y lléname de fuego Sopla, Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo y lléname de fuego Sopla, Espíritu Santo Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo y lléname de fuego Sopla, Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo Y lléname de fuego Con un viento recio Sopla en frente de goces Con un viento recio Sopla en frente de goces Así está el Espíritu Santo Soplando otra vez Así está el Espíritu Santo Que sopla Espíritu Santo, sopla Espíritu Santo, sopla Aleluya Aleluya que soplen tu vida Y lléname en cuenta Soplá Espíritu Santo Soplá Espíritu Santo Y lléname de fuego Soplá Espíritu Santo Soplá Espíritu Santo Y lléname en cuenta Soplá Espíritu Santo Soplá Espíritu Santo Que soplen Sanabá Que soplen Colombia Que sopla en su refleja Espíritu Santo Espíritu Santo Y lléname de fuego Dios no me ha dado Espíritu de cobardía Dios no me ha dado Espíritu de cobardía Si no de poder Si no de poder Alaba Si no de poder Si no de poder Si no de poder Si no de poder Dios no me ha dado espíritu de cobertía Dios no me ha dado en si atreves de sin loco Si no de poder, si no de poder 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 Oiga, sopla, 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 soplame también Como tu sopla, se sana que heredé En tu aliento santo hay mucho poder Sopla, 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 tu iglesia también Sopla, 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 tu iglesia también Y sopla, 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 soplame también Como tu sopla, se sana que heredé En tu aliento santo hay mucho poder Sopla, 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 soplame también Sopra, sopra, sopra tu iglesia también Sopra, Espíritu Santo, Sopra, Espíritu Santo Y llena ver el fuego, Sopra, Espíritu Santo Sopra, en su aliento en vida, en su sombra Es hombre su presencia, es hombre sobre esta obra Es hombre sobre su casa Sopra, Espíritu Santo, Sopra, Espíritu Santo Y llena ver el fuego, Sopra, Espíritu Santo Sopra, Espíritu Santo, Sopra, Espíritu Santo Solta, Espíritu Santo y lléname de fuego Dios no me ha dado, Espíritu de cobertía Dios no me ha dado, Espíritu de cobertía Sigo de poder, Sigo de poder 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 Sombra, sombra, sombra Sombra que también Como tú soplaste, Sada, G, L, D En tu aliento santo hay mucho poder Sombra, sombra, sombra Tu iglesia también Sombra, sombra, sombra Tu iglesia también Y sopla, sopla, sopla Sóclame también Como tú soplaste, Sada, G, L, D En tu aliento santo hay mucho poder Sombra, sombra, sombra Tu iglesia también Sombra, 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 tu iglesia también Si la iglesia empieza a orar, la bendición bajará Y el Espíritu de Dios en ella se moverá Si la iglesia empieza a orar, la bendición bajará Y el Espíritu de Dios en ella se moverá Debemos cesar orando, no importa la nación Entre tanto que oremos, bajará la bendición Debemos cesar orando, no importa la nación ¿Qué dice la iglesia? Vamos a batir las manos para que vayan al poder Vamos a batir las manos para que vayan al poder ¡Vamos a batir las manos para que pase el poder! ¡Vamos a batir las manos para que pase el poder! Poder, 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 poder 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 Si tú crees en ese poder, alábalo Adóralo Dale gloria Dale alabanza a Dios Que todo lo puede Dale gloria Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre Esta obra tiene un distintivo especial Esta obra la guía al Espíritu Santo de Dios Hermano no se limite porque usted está Viendo la convención porque ahí en su hogar En su casa también está la presencia del Señor Y quiero decirle algo El culto a Dios lo hace usted Aleluya Y cuando hay un corazón adorado Adorador Cuando hay un corazón agradecido Cuando hay un corazón libre Está el Espíritu de Dios Sobrando en la vida En la vida del creyente Adóralo, adóralo Dios nos ha permitido Permanecer en esta obra Y hay algo especial en los ministerios Aleluya En la congregación Aleluya Cada cosa que Dios nos ha permitido lograr Ha sido por el efecto espiritual Del Espíritu Santo La vida de Dios a través del Espíritu Santo Vamos a adorar a Dios Porque esta gloria Aleluya Va de poder en poder Y de gloria en gloria Aleluya La gloria postrera De esta obra Será mayor que la primera La gloria postrera De esta obra Será mayor que la primera Derramaré de mi Espíritu Santo Sobre mis siervos Así dice El Espíritu Santo Él escucha el mundo Nada ni nadie Podrá parar El fuego de Dios Él sabe que Porque aquí es al Padre Aquí está el Hijo Aquí se está moviendo El Espíritu de Dios Hoy tú a mí Porque aquí es al Padre Aquí es al Hijo Aquí se está moviendo El Espíritu de Dios Porque aquí es al Padre Aquí está el Hijo Aquí se está moviendo El Espíritu de Dios La gloria postrera De esta obra Será mayor Que la primera La gloria postrera De esta obra Será mayor Dios derramará De su Espíritu Aleluya Sobre mis siervos Así dice Jehová Derramaré de mi Espíritu Santo Sobre mis siervos Y quiero que escuchen Por favor Nada ni nadie Podrá parar El fuego de Dios En ese lugar Nada ni nadie Podrá parar El fuego de Dios En ese lugar Porque aquí es al Padre Aquí está el Hijo Aquí se está moviendo El Espíritu de Dios Porque aquí está el Hijo Aquí está el Hijo Aquí se está moviendo El Espíritu de Dios Porque aquí está el Hijo Aquí está el Hijo Aquí se está moviendo El Espíritu de Dios Y así nos dice El Señor Jehová Después sonción Conjúntame con una piedra Así nos dice El Señor Jehová Después sonción Conjúntame con una piedra Piedra probada Piedra probada Piedra al curar Piedra preciosa De simiente estable Piedra probada Piedra al curar Piedra preciosa De simiente estable Y aunque nuestra fe Y aunque nuestra fe sea probada No se moverá Su cimiento en Cristo Y aunque nuestra fe Sea probada No se moverá Su cimiento en Cristo Conjúntame con una piedra Nuestra fe en Jesucristo Conjúntame con una piedra Nuestra fe en Jesucristo Conjúntame con una piedra Esta obra es inestable Nadie la moverá Esta obra es inestable Nadie la moverá Porque el fundamento es Cristo Tiene estabilidad 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 Y así nos dice el Señor Jehová, he puesto en sí, un fundamento, una piedra Así nos dice el Señor Jehová, he puesto en sí, un fundamento, una piedra Piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, decidiente estable Piedra probada, piedra angular, piedra preciosa, decidiente estable Y aunque nuestra fe sea aprobada, no se moverá, su cimiento es Cristo Aunque nuestra fe sea aprobada, no se moverá, su cimiento es Cristo Nuestra fe en Jesucristo, nuestra vida, nuestra vida es inestable Nadie la moverá, esta obra, nadie la moverá, esta obra es inestable Nadie la moverá, esta obra es inestable Nadie la moverá, porque el fundamento es Cristo Tienes estabilidad, 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 porque el fundamento es Cristo Tienes estabilidad Este es un año de estabilidad para la gloria de nuestro Dios A sus hombres y a la gloria Amén 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 Amén